Bueno, si los hermanos Wright, pioneros de la aviación, estuvieran vivos, estarían asombrados de ver cruzar el océano Pacífico en un aeroplano propulsado exclusivamente con energía solar. Como nos cuenta Galo Orellano, el avión Solar Impulse 2 aterrizó en California, proveniente de Hawái, en su novena etapa de un total de 13 para alcanzar un gran desafío, darle la vuelta al mundo sin una gota de combustible. Que un avión utilice los rayos del sol como alternativa de energía no es cosa nueva, pero que uno esté a punto de dar la vuelta al mundo sin utilizar ni una sola gota de combustible, es algo que bien podría cambiar a la industria aeronáutica para siempre. Estas imágenes del llamado Solar Impulse, sobrevolando el cielo de San Francisco, California el sábado pasado, son motivo de celebración mundial, porque se trata de la primera aeronave que se arriesgó a cruzar todo el océano Pacífico, partiendo desde Hawái, alimentada solo con energía solar. Durante tres días y tres noches el piloto Bertrand Picard se encerró en esta pequeña cabina en donde solo cabe una persona y se aventuró a volar 2.813 millas sin tener ningún aeropuerto a la vista en caso de que se terminara la energía que le proveía el sol. Su recibimiento ha sido como el que se le otorga a un héroe. Tú vuelas con la naturaleza que es la que te da la energía, ese es el mundo que yo amo, dijo el explorador, que junto con su equipo liderado desde un centro de operaciones en Mónaco, está logrando lo que parecía imposible, dar la vuelta al mundo en este aparato recargando literalmente las baterías. La travesía se inició en Abu Dhabi el 9 de marzo de 2015. Impulsado por los rayos del sol, esta aeronave logró aterrizar a salgo en Omán, algunas ciudades en India, Myanmar, Chongóin y Najin en China, Japón y Hawái, hasta llegar a California. El avión viajará próximamente a algunas ciudades en el centro de Estados Unidos hasta llegar a Nueva York, desde donde cruzar el Atlántico para llegar a algún lugar del sur de Europa o el norte de África y luego aterrizar en los Emiratos Árabes. El Solar Impulse es un poco más ancho que un Boeing 747, pero muchísimo más ligero, tan liviano como un automóvil. Las alas están completamente cubiertas de 17,248 paneles solares, cada uno tan fino como el cabello humano. Utiliza el sol del día para cargar sus cuatro motores y almacena energía para la noche. Bueno, los dos pilotos han llegado a estar en el aire por varios días y están al punto de demostrarle al mundo que sí se puede volar sin combustible. Seguimos con ustedes. Increíble, muy interesante. Increíble, muy interesante.